Lester, el caballo Lara, regresa al ring del gimnasio Nicaragua este sábado 10 de marzo. Ante si tiene una extraordinaria oportunidad, ganar el C trofe de latín de la AMB en las 126 libras e inmediatamente ingresar al ranking mundial de los mejores 15 de este organismo. Lara entrena a conciencia para llegar de la mejor manera a su combate, donde enfrentará al monarca reinante, el zurdo Robin Zamora. Bueno, primeramente le doy gracias a Dios y también a Marcelo Sánchez, mi promotor, por darme la oportunidad de pelear por este título de latín. Estamos listos para la pelea y estamos esperando solo el campanazo. ¿Qué han trabajado en cuanto a la preparación? Te dimos guantear hoy bastante bien contra el chocolate González. Fíjate que me siento bien, pues. Yo pensaba, le estaba diciendo a Julio, porque yo quería hacer unos 10 rabos hoy, pues. No sé, con el chocolate y después con otro chalo movidito, y para ir agarrando el viaje, pero me sentí bien, pues como. El pugilista ha realizado guanteo, nada menos que con el tetracampeón del mundo, Román Chocolatito González, para intensificar su entrenamiento. Julio Llambito Gamboa está trabajando la estrategia para esta pelea de suma importancia para el pugilista. E ir cuidando, pues, para el compromiso del 10 de marzo. ¿Es importante esa pelea para él, ya que va a haber un título regional en juego? Correcto, sí. Buscaron un rival supuestamente idóneo para que Robinson Mora se le hiciera, pero cuidado, no tenemos nada que perder, y cuidado, andemos ese barquito. ¿Qué has trabajado en cuanto al físico y a la estrategia también para esa pelea? Bueno, conozco a Robinson Mora y sé lo que puede venir a traer. En dos, tres semanas no va a haber muchos cambios en él, en Panamá, pero sí lo conozco y sé lo que tenemos que... Yo primero, pues, que el caballo llegue a ejecutar bien el plan de trabajo que tenemos. ¿Tiene las condiciones para imponerse el ARA? Claro que sí. Como digo, no tenemos nada que perder. Siempre a él lo han llevado de dama, como se dice en el boxeo. Él tiene 15 victorias, 8 derrotas, y de las 8 derrotas llegan 4 o 5 peleas que están de derrotas, que no son derrotas, pero como vuelvo a repetir, no tenemos nada que perder y podemos ganar. Esa es la idea, pues, ganar, para rankearme y buscar una oportunidad afuera. Primeramente digo, pues, como te digo, allí van a 3x2, uno va a salir ganador, que gane el mejor, y espero que lo lleguen a ver ese día la gente, pues. ¿Va a irte a apoyar gente de acá, de Camuapa? Sí, aquí va a ir un Mirkikobu, y aquí de Camuapa va a ir una gente a apoyarme, ya, pues, y para, vos sabés, la barra siempre está con uno, y vamos a echarla todas, para no desanimarlo, y que mire, pues, que tengo todavía material, no tengo, pues, siento para ganar, pues, todavía. ¿Cómo está la cuestión de la preparación? ¿Gualteaste con el chocolatito, entrenando con Julio Gamboa, y también acá, ¿ha seguido los entrenamientos? Sí, esto, con el chocolate hicimos, este, 12 rados de, de guanteo, pues, 6 y 6, guanteamos con Winston Campos, guanteamos con, este, con Christopher Rosales, estuvimos guanteando con, este, con Osorio, ahí, con Piolín, guanteo fuerte, pues, para el peso, y, este, andamos bien, pues, hicimos 8 rados, 9 rados, 10 rados, 7 rados, así, solo esperando la pelea, como te digo, en el corre, dos veces al día, en la mañana, por la tarde, entrenamos las 12, después lo vamos a correr, descansamos, dormimos horas en el día, lo estamos dedicando directamente, solo a la pelea, pues. El caballo Lara, radica en Camuapa, donde los lugareños, lo apoyan, al igual que su esposa, su familia es fundamental, en la motivación, para cada combate. Sí, yo siempre lo apoyo, en la forma, verdad, de las inyecciones, sus vitaminas, su comida, bueno, lo apoyo también en sus pasajes, cuando él va bastante a Managua, siempre lo estoy apoyando, siempre va a seguir adelante, en que le ganen o pierda, él va a seguir adelante, y siempre lo vamos a seguir apoyando. Él para esta pelea se ha preparado mucho, está fuerte en el entrenamiento. Sí, se está preparando bastante, está corriendo bastante, está entrenando, y sí, vamos a salir bien alto. ¿Cómo es la vida aquí en Camuapa, el día a día, con un boxeador? Bueno, para él es bastante difícil, porque un boxeador se aguanta bastante lo que es la disciplina, aguanta bastante hambre, tiene que correr, tiene que... bastante, pues.